Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora me encuentro haciendo este video para darles algunos tips y recomendaciones para que puedan llevar a cabo una vida más saludable ahora que están empezando a hacer sus ejercicios. Muchos me han estado preguntando si llevo alguna dieta en especial y la verdad es que no llevo ninguna dieta así rigurosa o que lleve alguna dieta con algún nutriólogo, no. Sin embargo, sí trato de comer lo más saludable posible. Como muchas frutas, verduras, me hidrato bien, tomo de 2 a 3 litros de agua al día, ya que con el ejercicio pues se va perdiendo mucho líquido. Llevar una vida saludable va de la mano cuando hay una actividad física, ya que por más que estemos haciendo ejercicio y no sé, a lo mejor hasta hagamos una hora, no va a funcionar realmente, no vamos a tener esos resultados que quisiéramos si no llevamos una buena alimentación. Una de las cosas que yo evito comer son las fritangas, la comida chatarra, los refrescos, los jugos artificiales, ya que todo eso contiene pues mucha, la fritanga y la chatarra pues mucha grasa. Los jugos y los refrescos, pues azúcar, colorantes, el refresco pues imagínense, el gas, te inflamas, en fin. Eso mejor hay que evitarlo. Yo procuro evitarlo. Sin embargo, esto no quiere decir que no los vas a comer nunca más en tu vida. Claro que vas a poder, ahí de vez en cuando. Por ejemplo, yo en lo personal, yo me doy libertad un día a la semana, que realmente mis domingos son así como que es mi día libre. Y bueno, el que quiere decir que los puedes comer, esto es con medida. No quiere decir que me voy a comer una papa, una bolsa de papas de sabritas completas. No, tampoco. Hay que medirnos. Por ejemplo, también, no sé, se me antoja una pizza. No es lo mismo comerse una o dos rebanadas a comerse la mitad o hasta la pizza completa. Entonces, a lo que voy es que debemos tratar de ser balanceados. No caer en el exceso. Y así poder cuidar más nuestra alimentación, cuidar lo que comemos. Y para esto, obviamente, que pues dices, bueno, pues no voy a tomar tampoco pura agua. Se me antoja agua de sabor. Pues es muy importante también hacer nuestras aguas frescas. Pueden, puede ser nuestros jugos naturales. Puede ser el jugo verde, que bueno, eso pues muchos sabemos cómo prepararlo. El jugo de naranja, el jugo de zanahoria, incluso también combinado. Nuestras aguas de frutas. Podemos hacer agua de pepino, limón, naranja, melón, piña, papaya, jamaica, en fin, tantas aguas naturales que podemos hacer nosotras mismas. Y así evitar mejor esos jugos artificiales y los refrescos, definitivamente. Así estarás hidratándote, tomando agua de sabor, agua dulce que sientas en tu paladar, pero con muchos beneficios y con muchas propiedades para nuestro cuerpo y para mejorar nuestra salud. Una de las cosas que quiero compartirles es que, por ejemplo, yo soy muy amante del té de jengibre con limón, porque desde que descubrí que el té de jengibre con limón es bueno para aliviar dolores, te ayuda a tener una mejor digestión y te ayuda a quemar grasa, dije, de aquí soy. Yo, por lo regular, siempre he sido de hacer ejercicio. Realmente, ahorita que tomé el reto de los movimientos asiáticos, es la manera en la que más me he aplicado, de verdad. Y como he estado viendo los resultados y he visto que son muy efectivos, es por eso que he querido compartírselos, porque si me está funcionando, esto quiere decir que a ti también te puede funcionar. Entonces, cuando hago generalmente mis ejercicios, 30 minutos antes me tomo mi té de jengibre con limón. Yo preparo aproximadamente un litro de agua, un trozo de jengibre, lo pongo a calentar y una vez que esté hirviendo, lo dejo 5 minutos reposar, apago el fuego y bueno, ya una vez que ya esté tibio, ahí es donde ya le aplico lo que es el jugo de limón. Y eso me ayuda perfectamente para quemar la grasa. Entonces, siento, no sé, o sea, siento que sí funciona, porque uno lo siente y aparte que el té de jengibre tiene muchos beneficios. Entre los que les acabo de mencionar, el té de jengibre tiene muchos, muchos, muchos beneficios, en verdad. Si no, chequenlo y van a ver. Y bueno, una de las cosas que también me gusta hacer es tomar agua tibia con jugo de limón en ayunas. Me imagino que ya han de haber escuchado por ahí los beneficios que tiene tomar esta bebida caliente con jugo de limón. Yo lo tomo en ayunas porque ayuda a la pérdida de peso, ayuda a la digestión, depura el hígado, estimula el sistema inmunológico. Entonces, bueno, yo de por sí, desde que ya lo empecé a hacer desde antes, yo he podido notar que incluso efectivamente si te cambia el pH y la piel también se te ve totalmente diferente, ayuda para la piel y tiene entre muchos otros beneficios de los que le acabo de mencionar. Entonces, a mí me gusta tomar el agua tibia con jugo de limón por las mañanas. 30 minutos, tomarme el té de jengibre con limón antes de hacer mi actividad física. Estas son cosas que yo realizo. Yo se los comparto. A mí me funciona bastante bien. Y bueno, una de las cosas que también me gusta tomar es el té de manzanilla antes de dormir, ya que calma y relaja. El té de manzanilla ayuda a controlar la ansiedad, el nerviosismo, ayuda a relajarte, ya que bueno, nuestras actividades de día a día como mujer, pues ya se imaginarán. Yo en lo personal, entre esposa y madre, pues tantas actividades que luego hasta se me quita el sueño. Estoy cansada, pero cuando estoy en la cama ya no tengo sueño. Entonces, no sé qué pasa, pero el té de manzanilla me ayuda a relajarme. Y bueno, también quiero compartirte algo más. Que si tú estás empezando a hacer el ejercicio y no puedes aguantar los 30 minutos, no te desanimes. Si tú puedes aguantar 10 minutos, está bien. Mañana podrás hacer 15 minutos y pasado mañana 20 minutos y así sucesivamente. Y cuando veas ya estarás haciendo los 30 minutos. Lo importante aquí es empezar y después la constancia. Y como lo acabo de mencionar, llevar una vida saludable. Y con eso vas a obtener los resultados que tú más quieres. Lo importante es empezar. Ser constante. Llevar una buena alimentación e hidratarte. Y bueno, una de las cosas que también nos suele pasar es que entre las comidas nos dé hambre. Entonces, aquí lo importante no es comer chucherías, sino comer una fruta. Si te da hambre, cómete una manzana, cómete una naranja, puedes picarte pepino, jícama, zanahoria rallada, ¿sí? Cosa saludable. Si te dan ganas de comer un dulce, pues come frutos como el arándano, las pasitas. Eso ayuda a que se te quiten esas ganas. Pero estás comiendo frutos o cosas saludables. Una de las cosas que a mí también me dan muchas ganas es el tomar el café. Yo tomo café americano en las mañanas y en las tardes. Pero en las tardes siempre se me apetece comerlo así con una galletita. Entonces, no pasa nada si te comes dos o hasta tres galletas. Lo importante, como les digo, es no caer en el exceso, ¿sí? O también comprar galletas de avena, galletas de esas que son dietéticas. Esas galletas sí las podemos incluir en nuestra vida diaria. Y bueno, estos son unos de los tips o recomendaciones que yo en lo personal te doy. Son experiencias mías que yo les comparto de cómo llevo ahora sí que pues mi forma de comer. Y bien, pues estos son algunos tips y recomendaciones que yo en lo personal le doy. A lo igual que pues compartir mis experiencias por si te pueden servir. Pues qué gusto me daría que lo lleves también a cabo. Como les digo, aquí lo importante es comer saludables. Recuerden, frutas, verduras, tomar aguas, eviten los refrescos, eviten los jugos artificiales, hagan sus propios jugos, sus aguas frescas de frutas, lleven lo mejor posible de llevar una vida saludable para que podamos obtener mejores resultados con nuestras actividades físicas. La verdad que ahorita desde que he empezado a hacer esta rutina, yo siempre, como se los comentaba anteriormente, siempre he sido de hacer ejercicio, pero nunca había sido tan disciplinada como lo estoy haciendo en estas últimas semanas. Y es que ver los cambios en mi cuerpo es lo que me ha estado empujando a hacerlo cada día más y más y más. Y es un estilo de vida. Simplemente es cambiar esos hábitos, ¿sí? Y cuando veas, ya te estás acostumbrando, ya no te va a hacer falta el azúcar, esas galletas de dulce, que lo único que hacen es engordarnos y llevar una vida no saludable, porque al rato pues vienen tantas complicaciones, enfermedades, que la diabética, la obesidad. Entonces, lejos de pensar en la vanidad, hay que pensar en nuestro bienestar, en nuestra salud, más que nada. Entonces, vamos a empezar juntas a realizar todo esto. Y en verdad, espero les haya servido de mucho. Y como les recuerdo, son mis experiencias. Yo se los comparto. Esto no quiere decir que lo tengan que hacer a fuerza, sino son simplemente algunas recomendaciones. Si tú llevas alguna dieta y realmente ves que te cuidas y no te funciona, entonces, bueno, eso sí ya podría requerir de ir o consultarlo con un médico, ¿sí? Así que, pues bueno, esto es todo por hoy y nos vemos para la próxima. ¡Chao! Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen los próximos videos. ¡Hasta luego! ¡Bye!